El maestro ha traído mercados y no lo ha colocado, entonces ahí está la vasija y el costalito para la ofrenda. El padre Juan José hace una labor muy bonita en un lugar muy importante. Las maderas que están en la puerta, ángel oberle respeta. ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Siéntese, siéntese, siéntese! A lo que el tío Guachupesito le contesta Cerca el tío Guachupesito no se quiere sentar Entonces los muchachos llaman a la mamá Que está tumbando un plátano al otro punto Para que preparara un plátano al fin Ella me dijo que vos, que no me gustaba Que sigo de la juventud y vos lo preparaste Después que lo preparé, después que lo preparé Yo sentí, me dijo la mamá que me dirigí Entonces yo le dije, entonces le dije Entonces yo le dije, entonces le dije Mente la mano, sacándole 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 persona y que nadie añora, óyeme mi lola, mi pierna lola, si no te digas tú, y aunque diga que la verdad es que te amo, y te amas, para siempre, la verdad es que te amo, cosa te hiciste médico para todo lo mal, pero por qué no creas de uno, que fuera a curar un mar de amores, yo quisiera ver en la tierra, mirar a la vez, para siempre, por eso ahora no creas de uno, que fuera a curar un mar de amores, yo quisiera ver en la tierra, mirar a la amor, don Perlo es tu amo, él te compró, con Perlo es tu amo, él te compró, se compra las cosas. Rosario, también era la cuidad. Gracias. ¡Gracias!